agosto del 2003, hace poco, cumpleaños iniciados dice, y cuando ores, Jesús y oración de Mateo capítulo 6, versículo 5, voy a empezar a leer unos versículos antes dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas porque ellos aman llorar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos los hombres de cierto os digo, que ya tienen su recompensa mas tú, cuando ores, entra en tu oposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles no reces de memoria, no reces los reces que te dicen, dice Jesús dicen que dijo Jesús no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabra serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de que cosa tenéis necesidad, antes de que vosotros la pidáis dice nuestro Padre, que es Dios de todos, uno y sabe la necesidad de cada uno de nosotros dice, sabe que tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis vosotros pues la leis así, Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestra deuda, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos metas en tentación, malíbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonad también a vosotros, vuestro Padre celestial mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas y esto que tiene que ver con la iglesia católica el catolicismo y también dice, no dice en los propios evangelios escritos que se estudian evangelios leímos de Mateo y de Lucas Jesús dice que dije y dijo porque es un texto como el Hasidut otros cuentan lo que Jesús hizo y dijo Jesús, el Jesús histórico según la tradición porque Jesús era judío a mi me gusta decir Jesús de Miriam hijo de Miriam porque Jesús históricamente fue un hijo natural de Miriam Miriam se enamora de un soldado judío que servía a los romanos y queda embarazada una adolescente y por leer el evirato que es cuando un familiar toma a esa mujer como esposa se casa con José y con José aparte de criar a este hijo Jesús tiene otros hijos no tiene otros hermanos con su papá y con su mamá entonces me gusta decir a mi que Jesús y el hijo de Miriam que fue criado por José imagínense en un ámbito tan pequeño hoy todavía un hijo adoptivo hijo y hijo natural es como si generan ese hombre cierto tipo de percepción de la realidad y responder y reaccionar a la realidad este Jesús judío que según la tradición y el estudio vivió 150 años 150 años antes de Cristo dicen que dijo que oraran al Padre porque el creador universo que tiene muchos nombres para Kabbalah dijimos que uno de los más que se aproxima a su realidad es Abba que es amor que es acrónimo de Or a Kadosh Baruj Hu de la energía del santo bonito sea que llega a todos los seres humanos esa línea que decía Rabia y esa gloria que organiza el caos y el desorden vamos a una pausa y seguimos tiene que ver y vamos a pausa y continuamos este asunto muy bien señoras y señores estamos en la consecuente esta es 94.3 saludamos a Roger Ángeles de Perú Lima de la ciudad de Casma de Casma de la ciudad de Perú que es nuestro técnico en la parte de la televisión HD también ahí te hablaremos de la República Argentina a Nancy Balcon y al profesor Raúl Bentancur que también se ha unido aquí a la emisión de Cabalá para todos ¿podés escucharnos? porque a veces el internet es un poco traidor ¿no? porque a veces sube y baja recién tuvimos que cerrar el canal y poner el Facebook directo porque el internet no da abasto para todo ¿no? o sea pero estamos saliendo de forma correcta por el Facebook donde nos están mirando esos amigos pero podés escucharnos por las dos páginas ingresás en Google en www.fmsanlorenzo.com o si no también en sanlorenzosuenanvivo.com o si no por el canal de Facebook por la cuenta cerca de San Mañego que podés verlo y podés escuchar Ariel que está saliendo de forma perfecta señores 22 horas 16 minutos seguimos en cabalá para todos bueno gracias Sergio disculpe la interrupción del desarrollo de la documentación disculpen lo que estaban viendo por YouTube que se dudó de cortar pero es como dice todo es para bien ya se va es complicado el asunto de la tecnología es fantástica pero a veces falla por eso en este sentido lo que nunca falla es el creador nuestro padre madre porque que tiene muchos nombres decía en cabalá el nombre más refinado es el que se revela a Moshe hace poco escuchaba un estudio arqueológico el análisis de la Torah quien fue que la escribió Moshe si hubo un éxodo si no hubo un éxodo los cuatro libros que confluyen en un texto que se llama Torah de Mel que escribe se escribe en la escuela se organiza podríamos decir porque son cuatro textos en uno en la escuela de Esra Serra en el siglo VI ante la era común para los judíos y siglo VI antes de Cristo para nosotros este Cristo que nos hizo 150 años antes de Cristo es el Cristo histórico el Cristo mítico del Concilio de Nicea del siglo IV bueno que tiene que ver con esta esta Biblia de Reina y Valera que tiene que ver con los evangelios sin óptico porque había muchos más evangelios aparte de estos que se eligen se seleccionan y algunos las cartas de Pablo y etcétera etcétera entonces hay muchos nombres para Moshe esto que decíamos que es Hashem se dice en hebreo que es el nombre que es decíamos que es la contracción del verbo ser estar y existir el pasado presente y futuro que sería un gerundio siendo estando existiendo y haciendo este es el nombre que se le revela eterno movimiento otra vez esto que tiene en su whatsapp elisa esta el dueño justo con Yole esta perra luna negra todo está en permanente movimiento todos estamos somos los que quién somos cuando decía el creador mismo y nosotros somos lo que hicimos lo que bien más o menos y mal y lo que haremos eso somos no es la foto arreglada que sale que ponemos en Facebook no somos mucho más que eso uno mismo desconfía de ti mismo dice el Talmud la realidad de tu muerte no sabe hasta qué punto cómo va a responder una situación límite la preparación esta práctica de la de vudú nos prepara este arte marcial maravilloso que reformula el Rabiná Mandebrele y vamos a seguir profundizando hoy solamente quería traer con quién conversamos y el creador como padre madre porque no es andrógino uno debería ejercer a un ser humano más allá de la sexualidad es nuestro padre madre está siempre a disposición de con nosotros qué padre y madre que se precia si su hijo se acerca y lo llama no no está disponible para escucharlo y responder a su corazón uno debe derramar su corazón dice el Ego de Dú y hay una historia que está vinculada también es paralela a los evangelios que se llama el hijo pródigo que se cuenta en su evangelio que un hijo le pide a su padre toda su parte de la fortuna porque quiere hacer su experiencia por el mundo y lleva por el mundo y gasta esa fortuna y termina que tiene que trabajar casi como esclavo servido a otra persona por el sustento diario por la comida y en un momento piensa ¿para qué? estoy trabajando para otro que es como un esclavo sirviendo si puedo trabajar para mi padre y regresa a su padre y cuando su padre lo ve a regresar de lejos a ese hijo prepara el mejor cordero que tiene y dice es otro hijo que se había quedado con él para recibirlo porque su hijo vuelve a estar con él y va a trabajar para ese hombre que era un empresario o un hacendado un empresario millonario rico porque el creador es omnipotente omisiente es una metáfora de cómo el creador recibe a sus hijos que se alejan y vuelven no importa cuánto se aleje uno el creador dice uno puede estar pecando y dice lavarse las manos del pecado más abierto porque algunos se creen cómo va a escucharme el creador a mí pero tu padre y tu madre siempre perdona entonces y su hijo que ya quedó con él le dice pero cómo yo que estuve siempre contigo dice no me hiciste nunca una fiesta así como el que viene que se fue y te dejó dice pero vos estuviste conmigo esperando una recompensa dice este hombre este padre vos estuviste conmigo por amor y el mismo cuento relata Rabinama de Hebreu y lo vamos a explicar un día en detalle se llama la princesa extraviada se llama el cuento está también en internet lo pueden buscar el cuento es absolutamente metafórico dice la princesa porque la nefe es como decimos en hebreo que es el nombre para alma o psique o inconsciente en palabras de Freud es femenina cuando uno dice el alma en castellano lo pongo en el plural ¿cómo sería el alma en plural Sergio? el alma en plural muchas almas ¿cómo serían? serían las almas marujas entonces uno dice ¿por qué? cuando dice el águila ¿cómo dice en plural el águila? las águila las águila cuando dice el arma epa no pasa nada nada de rara cuando dice el arma ¿cómo dice en plural Sergio? la última que le pregunto las armas ¿por qué? porque la primer vocal es tónica pero el alma es femenina es una princesa es la hija del rey que es el creador del universo nuestro padre y madre en hebreo dice Melech Aolam el rey de la creación Bore Aolam creador del universo este rey tiene una princesa siete mil y pico de princesas que son nuestras almas nuestras almas se dice en hebreo las almas que somos que uno de nosotros esa pura energía ese cuantos energéticos pura libido que Freud llamó inconsciente que tiene tres niveles de profundidad que son el yo yo y superyo que no se dice Nefesh Ruach y Neyamah esto que somos la princesa extraviada que se aleja de su padre del creador del rey ¿para qué? para conseguir el mundo para hacer su propia experiencia porque elige porque tiene el albedrío y el rey la busca y la acompaña y vamos a poder ver ese cuento analizar en profundidad somos todos nosotros y esta práctica de conversar con el creador este tiempo dedicado este arte marcial hebreo para no pelearse con nadie sino para responder a la realidad y a cada instante en forma adecuada esto que decíamos es el anoje ese yo con otros yo con otros en ese instante no soy yo siempre el mismo que se repite que se reproduce y que se estereotipa y que se estigmatiza y que se define a sí mismo y no sabe de todas las posibilidades y potencialidades que tenemos donde conocemos el poder que hay en cada nefe y en cada ser humano no sabemos de qué somos capaces somos capaces de lo peor y de lo mejor ¿no? pero el refinamiento espiritual hace que seamos capaces de mucho bien para contribuir a esta humanidad esto que decíamos alguna vez el primero de mayo va a ser específico el trabajo específico que tiene que ver con la inmediate esta es la práctica más elevada si Rabinama la vamos a detallar en cada uno de estos programas para que ustedes la pongan y practiquen o sea el hecho de sentarse a hablar con el creador nuestro padre cualquier momentito dirigirse a él y derramar nuestro corazón con sus propias palabras es la práctica más que mejor permite esto que se llama el la rectificación el tikkun alep como decimos tikkun anefes también se dice la rectificación el refinamiento de nuestro corazón invisible para poder realmente contribuir con el tikkun ala si no uno rectifica su corazón invisible el corazón que está detrás del corazón su nefes su inconsciente si no rectifica eso no lo no se llena de Abba de amor de Ola cada dos para los juegos esa energía particular que esa línea esa que que es adecuada para nosotros porque todos tenemos una cada uno tiene su personalidad su nefes y hay que servir con toda su personalidad con toda su singularidad y contribuir al mundo con esa singularidad ese brillo no puede contribuir con la rectificación esto que decía Marx que increíble todos se han han perdido el tiempo explicando describiendo y explicando el mundo se trata de transformar el mundo está en coma decía hace poco en una el rabisacrismo ya no está dormido no es cuestión de despertarnos estamos en coma y usted dice que no por acá no entonces voy a mi querido Sergio y bueno entonces vamos a dejar por acá esta práctica que tiene que ver con decía Rabinama de Brele que tiene que ver con la pregaria posada de aislamiento decía que una hora hay que buscar un tiempo un lugar para hablar con el Creador con Dios con nuestro Padre Madre y derramar nuestro corazón ante él vamos a explicar en cada uno de estos sucesivos emisiones esta práctica que Rabinama reformula y que él dice como detalle que es antiguo y nuevo ¿por qué? porque todos dice todos profetas patriarcas los justos naciones hicieron preguntas y yo digo también cada uno se le sumó las en preguntas pero el Creador responde de acuerdo a nuestro nivel de entendimiento lo importante es trabajar en el refinamiento del entendimiento si uno a mayor entendimiento mayor alegría Rabinama sería así dice es una gran misbah obligación de estar siempre alegre decía así gadol misbah tamid ximjá es una gran obligación de estar siempre alegre la alegría tiene que ver con entender y metabolizar nuestra homogía nuestra mente que todo absolutamente todo es para bien es el segundo paso de la emuná la emuná nos permite decía Rabinama vivir con los ojos cerrados entonces todo lo que nos sucede cada hecho tiene una razón de ser todo viene del Creador él maneja el mundo y nos pone circunstancias de acuerdo a nuestro entendimiento para que refinemos cada vez más nuestra nefes nuestra alma nuestro inconsciente en palabra de flor y todo absolutamente todo es para bien pero por eso uno practica cada día y nos vamos con la canción ¿si? con solo le pido a Dios le puse otra que le va a gustar bueno podemos escuchar eso y nos despedimos esta semana que viene para continuar con esta quecando esta práctica me interesaba lo importante era entender a quien nos estamos dirigiendo hasta el propio evangelio dicen que dice Jesús que dejamos nuestro padre el padre nuestro dice él que estás en los cielos pero está vamos a ver después de poquito que está a nuestro lado no está tan lejos los cielos son a veces difícil de tocar aunque el cielo empieza a partir de la tierra pero está a nuestro lado y nos podemos dirigir en cualquier momento en cualquier lugar y él nos va a escuchar y nos va a responder que yo lo bendiga muy buena semana y me quedo escuchando la canción que mi compañero me dice que va a poner a ver de León Gieco que está bravo el internet hoy es que es el frío La colina de la vida hermosa canción hermosa canción nunca ver hermosa canción la fría hermosa canción ¡Gracias! La fría Yeah ¡ through this the hermosa canción and the hermosa canción where There ¡Vamos!